Bien, hay información respecto al tema del arco para el equipo de Cruz Azul, y es que esta situación se había estado manejando durante la semana pasada, donde se hablaba que se habían trabado un poco las negociaciones por el tema de Kevin Mier, Camilo Vargas, Thiago Volpi, que eran las opciones principales hoy por parte del club. El día de hoy quisiera compartir con ustedes el tema de Kevin Mier, porque tendría como un posible refuerzo muy cercano para el Cruz Azul 2024. Y es que el portero colombiano de 23 años de edad será el encargado, al parecer, de resguardar la portería celeste para el próximo semestre. Y es que Cruz Azul se decidió por un guardameta colombiano de 23 años de edad para resguardar su portería de cara a Closura 2024, el tema de la Liga MX. Se trata de Kevin Mier, quien llega del Atlético Nacional de su país, de acuerdo con la información de Adrián Esparza Oteo. Luego del interés por el ecuatoriano Moisés Ramírez, a decir que el porto de TUDN, no se logró cerrar el acuerdo para su transferencia desde Independiente de Valle, por lo que la institución cementera se decantó por un elemento que les encantaba desde un principio. Kevin Mier, además, es portero de la selección de Colombia y con Atlético Nacional salió campeón de la Liga en el Apertura 2022 y de Copa en 2021 y 2023, además de ganar este año una Supercopa de Colombia. Mier fue titular del Atlético Nacional, disputó 37 partidos de Liga y será esta semana que entra cuando reporte con la máquina para preparar la pretemporada del equipo de cara a Closura 2024 de la Liga MX. Pero será el 25 de diciembre cuando probablemente llegue a la Ciudad de México para estampar su firma y hacer oficial el fichaje al fútbol mexicano de cara a la jornada 1 ante Pachuca, el sábado 13 de enero probablemente en el Estadio Azul. Así que este futbolista al parecer ya estaría muy muy cerca de poder llegar al equipo. Veremos cómo se da el tema de su negociación hoy con el club, pero definitivamente Kevin Mier es una opción tremendísima de lujo. Entonces, este futbolista, reitero, es un jugador bastante interesante. El equipo de cruzación necesita un arquero garantizado, vamos a decirlo de esta manera, alguien que sea seguro en ese tema del terreno de juego. Y veremos qué tal, cómo se da por ahí el tema de los refuerzos para la siguiente oportunidad. Pero si a ti te gustan las playeras de fútbol, el día de hoy te invito a que te lances hoy a la descripción de este video y utilices mi código descuento FUTBOLMX para que te puedas llevar 10% de descuento y envío gratis hasta tu casa. Solamente dale clic aquí abajo en la descripción, entra al link y al finalizar tu compra utiliza mi código descuento FUTBOLMX, que de verdad no te vas a arrepentir. Así que es una opción muy interesante y ojalá, pues sí, te la puedas llevar en un precio increíble. Platicar también del tema, hoy el tema de Camilo Cándido ya es oficial, futbolista llega a México, es un jugador que va a proponer bastante, bastante nivel de fútbol y veremos cómo se da hoy este tema referente al futbolista para el equipo de Cruz Azul. Hablar de Alexis Vega y Gabriel Fernández también es importante, digo, Alexis Vega más como un extremo por izquierda o por derecha, incluso en ocasiones algún delantero, pero definitivamente es una pieza que está ya consolidada para quedarse en el club. Entonces, pues veremos qué ocurre hoy referente a este tema, veremos cómo se da esta situación y obviamente desearlo mejor en ese sentido para el club. Así que ojito, ojo, pestaña y ceja, mucha oreja que sí, definitivamente se va a dar esta oportunidad y veremos cómo por ahí se cierra el tema de esta negociación. Así que esta es la información que tenemos el día de hoy, muchísimas gracias por estar aquí presentes en el canal, la verdad es que, reitero, para nosotros es súper importante y nos ayudan a llegar a muchas más personas. Así que esta es la información que tenemos el día de hoy referente al equipo de Cruz Azul, nos vemos en la próxima, que estén súper bien y hasta luego, chao. Gracias.